Por tercer año, la Organización Latina Sembici te invita a formar parte del paseo anual de bicicleta por el Día de los Muertos. El evento se llevará a cabo mañana sábado 5 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en 8th Street Market en la ciudad de Bentonville. Es un evento familiar para grandes y pequeños donde tendrás la oportunidad de pasar un buen tiempo celebrando las tradiciones mexicanas. Olivia Barraza, fundadora de la organización, nos da más detalles de cómo puedes formar parte de este gran evento comunitario. Precisamente nació el paseo en bicicleta de Día de los Muertos con ese deseo de conectar la bici con nuestra cultura, de crear un espacio donde no nomás andemos en la bici, pero que también podamos festejar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Sí, pues mira, hacemos un llamado a todas las Catrinas y Calacas. Mira, yo ya estoy, ya tengo mi casco listo aquí con mi calaverita, bien adornado. Y por supuesto andamos en bici, entonces tenemos que estar preparadas y protegidas. Entonces pongan su imaginación creativa a andar, píntense, decoren sus bicis y si no, vengan a rodar con nosotros o vengan a pasar un bonito tiempo. Va a haber un espacio para niños donde puedan venir a colorear algunas calaveritas. Entonces se va a poner padre, es familiar. Después de los paseos en grupo habrá una celebración para toda la familia donde podrás disfrutar de rica comida, música, rifas y con más conchampurrado y pan dulce Arkansas. Arkansas Latinas en Bici es una organización sin fines de lucro con más de 100 miembros en todo el noroeste de Arkansas y sigue creciendo. Si te gustaría formar parte de este evento no dudes en visitar la página web latinaenbici.org donde encontrarás más detalles.